Los participantes tienen que seguir luchando unos contra otros hasta que solo queda un superviviente. Todo por la oportunidad de cumplir un deseo. Pero ruego encarecidamente que no os acerquéis al incinerador. No me acercaría a Limbus ni aunque me pagaran. Así que, ¿sabes a dónde hay que llevarlo? Oh, ni estás herido ni nada, ¿verdad? Mira, tenemos que escondernos hasta que se acabe. Pero han dicho que van a eliminar todo... ¡Cállate y corre! ¿No quieres que te maten, no? No he venido a morir aquí, sino a luchar. Bien, dime. ¿Eres digno de ser mi señor? Si quieres saberlo, ve a preguntar. Encuentra el lugar, aquel que contiene las respuestas. Solo me acuerdo de mi último día en la academia. Es nuestra primera batalla en mucho tiempo. Es cierto que no hay motivo más que el de no querer perder. Pero por favor, ven a buscarme. Bienvenido al primer y último adversario. Los mares nos esperan. ¡Adelante hacia el séptimo cielo! Si nadie más puede hacerlo, yo lo haré. ¡Te hablo! ¡No! Gracias por ver el video.